Y de nuevo contigo, Los Danis Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes todo, todo en el mundo Lo que te dejo, tu hermoso papá Pobre niña rica, ya no llores más Tú tienes todo, todo en el mundo Lo que te dejo, tu hermoso papá ¿Qué tiene esa niña rica? Que quieren ver tus ojos Esa niña tu mamá Ella no es tu madre Te está engañando Solo por tu dinero ¿Qué tiene esa niña rica? Que quieren ver tus ojos Esa niña tu mamá Ella no es tu madre Te está engañando Solo por tu dinero Virgen de Guadalupe Virgen de la Rosa Ruégale al Señor Él te va a curar De tu mal que tienes En tu cabecita Virgen de Guadalupe Virgen milagrosa Ruégale al Señor Él te va a curar De tu mal que tienes En tu cabecita Y yo te va a curar Y yo te voy a curar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.